Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Surdanmark y hoy vamos a continuar nuestra maravillosa aventura aquí en Nada Más y Nada Menos. Drand Quest 8, el Períbulo del Rey Maldir para 3DS y lo dejamos justamente por aquí, delante de la puerta, donde se esconde el magnífico Señor de los Dragones. Y vamos a partir la cabeza o intentarlo por lo menos para que, pues digamos que toda la aldea no sea destruida y no pase este dragón bajo y arrase con el mundo. En fin, ya tenemos suficiente con Raptorne, ¿verdad? Vale, chicos, antes de enfrentarnos contra él, os recomiendo, como veis tenemos hojas de Iggdrasil, rocíos de Iggdrasil, elixir élfico, banderetas de tensión con Morrie y rocío de Iggdrasil como omnicuración, ¿vale? Y también rocío de Iggdrasil con Jessica para que haga una buena omnicuración si hace falta. Otra cosa muy importante es que Jessica, ¿de acuerdo? Vamos a ver si podemos encontrarlo por aquí, lleve a... no, no, lleve no. Vamos a utilizar, un segundo, ahora sí, una simiente, ¿de acuerdo? Estreza que tenemos, por alguna razón que les conozco. Vamos a darle 5 puntitos a Jessica, ¿vale? Para que ahora pueda aprender una habilidad que nos hará increíblemente bien. Muy bien, otra cosa muy muy importante, vamos a ir aquí a armas y vamos a coger el abanico, el caleidoscopio mismo, que es el abanico más poderoso que tenemos, y se lo ponemos a Rubí, ¿vale? No vamos a equiparlo, ¿vale? Porque Rubí, ya sabemos que tiene la mata dragones, que nos va a servir para quitarle bastante vida a los dragones con su habilidad de asestar bastantes golpes con la cascada de cuchillos de esto, y después siempre podemos equiparnos el caleidoscopio, ¿de acuerdo? El abanico, y con el abanico podemos hacer resurrecciones plenas, muy importante tener esto. Y Morrie, ya sabemos que tiene resurrección plena per se. ¿Cómo vamos a hacer Jessica que aprenda resurrección plena? Muy bien, con puntos de destreza, vamos a aprendérselo, y como solo le queda un punto a bastones para resurrección plena, ya podemos hacérselo, ¿vale? Y el resto, la verdad, es que no sé si ir a... ¿Qué vamos? A látigos, a atractivo. Vamos ya directamente a atractivo, total, porque puñales y látigos no lo vamos a utilizar mucho más, ¿vale? Por alguna razón tengo 43 en puñales, en látigos, no sé por qué. En fin, vamos aquí, atractivo, aprendemos resurrección plena ultra importante, y una vez así ya podemos adentrarnos a partirle la cabeza a este señor Darkon. Vamos para adentro. Y antes que nada, pues mucho cuidado, porque es bastante poderoso este subser de laverno, y podemos encontrárnoslo aquí arriba justamente. Oh damn, me cago en tal, encima. Muy bien, pues antes que nada, ya sabemos que podemos hacer un bonito guardatelito rápido. Muy bien, vamos a proseguir la aventura. ¿Se tiene que hacer una foto de este capullo? No, creo que se tiene que hacer una foto de este capullo un poco después, ya os lo explicaré cómo. En fin, vamos a ello. Es muy poderoso este ser, ¿vale? Recomiendo estar por lo menos al 50 aproximadamente, porque como digo, es muy muy duro. Tal vez que se ofrecen como sacrificios. Muy bien. Tu deseo es garantizado. Muy bien, señor lagartijo gigante. Vamos a ver si podemos reventarle el puto Egepeto, pero la verdad es que es bastante importante. Pero si tenemos a tres personas que pueden hacer resurrección plena, la verdad es que la cosa va bastante bien. Vale, cumplir órdenes siempre. Muy bien. Solamente tenemos una pandereta de tensión. No he querido hacerme la segunda pandereta de tensión, porque si no, esta batalla literalmente es muy fácil. Luego ya la haremos un poco después, ¿vale? Vamos a intentar mentalizarnos y vamos a empezar, ¿de acuerdo? Mentalizándonos un turno a ver si podemos hacer que este enemigo no sea muy capullo, ¿vale? Lo muy muy malo de este enemigo es que tiene una habilidad bastante asquerosa, que es que el 50% de sus ataques son ataques desesperados, o sea, ataques críticos. Si no los esquivamos o si no procedemos a defendernos bien, la verdad es que va a ser imposible que lo matamos. Vale, una cosita así. Suficiente. Vamos a ver si podemos hacerlo de todas maneras, ¿vale? Ya sabemos que podemos hacer explosiones mágicas, que podemos, con nuestras armas dragobianas, podemos sacar de muchísima vida a este subser. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Antes que nada, siempre recomiendo... Eh, ah, creo que he hecho mentalizar con Morrie. Tengo que usarla, ¿ves? Vale, pues el 50% de esos ataques son ataques críticos. Muchas veces ataca doble, ¿vale? Pero, como digo, no pasa nada. Vamos a hacer mentalizar otra vez. Ya sabemos que podemos utilizar, ahora sí, calidoscopio, equipar, ¿vale? Ah, y podemos hacer... Está justamente en habilidades, disculpa. Lanza de la vida. Que es para recuperar a alguien al 100%. Muy bien, muy bien. Y hago ya... Hmm, iba a hacer ya la aceleración, pero bueno, voy a esperar a que Morrie esté wake up. A que pueda siempre atacar antes, podamos atacar siempre antes. Vale, otro crítico. Siempre es igual, siempre es igual. O sea, como veis, el 90% de los golpes son críticos. La putada es que, claro, ahora debería de curar. Y es un... Es un putísimo putadón. ¿Podría llegar a hacer omnicuración? No lo sé. Vale, danza de la vida otra vez a Jessica. Y vamos a hacer una panderetita de sencilla. Perfecto. Y tenemos que hacer la aceleración ya mismo. Es verdad. Vale, 50. Vale, debería de esquivar. Bien. Puede fallar algunos golpes. Joder. Es una locura. Es una auténtica locura este bicho. Pero bueno. Se puede vencer. Con mucha determinación, pero se puede vencer. Muy bien. Vamos a mentalizar. Tiene 50 ya. Me gustaría mentalizar a ver si llega a 100. Y encima me gustaría meterle doble potencia para que pegue una buena zascada con trago estocada. Pero parece que eso es muy complicado. Vale. Tenemos doble potencia con él. Pero me gustaría resucitar. Creo que resucitar es mejor que doble potencia ahora mismo. Vamos a ponerse la rubi. Vamos a hacer ya una aceleración. A ver si podemos. Ya sabéis que aceleración. Si la ponemos. Vale. Lo he hecho un poco antes. Me cago en la puta. También podemos esquivar un poquito más. Eso también es bastante, bastante worth. Esto es un poco putada. Oh, qué pena. Hacemos un 100 de 100. Mira, no he hecho crítico. De putísima madre, la verdad. No he podido llegar al 100. Cago en la puta, tío. Qué mala suerte. Bueno. Vamos a hacer ya trago estocada. Voy a intentar mentalizarnos con esta chica. Y habilidad. Vamos a hacer doble potencia a suerte. A ver si atacamos un poco antes. Perfecto. Y ahora le vamos a dar una mascada bastante interesante. 2.000 de vida. Muy bien. Creo que tiene unos 8.000 de vida aproximadamente. No tiene muchísima, muchísima vida. Buena. Vale. Enorme. Increíble. He tenido muchísima suerte. Creo que falla el 15 o un 20% de las veces. Y el crítico, pues, podemos también esquivarlo y cosas de esas. Así que, realmente es difícil. La batalla es bastante difícil. Pero se puede hacer bastante bien. Vale. Jessica realmente aguanta una hostia más que no es crítica. Así que no la voy a curar. Voy a intentar mentalizarme una vez más. Vamos a hacer la bandereta de tensión una vez más. Y Jessica creo que va a hacer una segunda aceleración. Para tener aún más velocidad. Creo que va a estar bastante, bastante fina. Una segunda aceleración. Por el mero hecho de que esto ya lo hago porque esquivamos bastante, bastante más. Si tenemos una agilidad muchísimo más alta. Vale. Este lo aguanta. ¡Bien! Eso lo ha atacado una vez. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Vamos a hacer omnicuración. Este está al 20, Kandemet. Vamos a hacer una bandereta más. Y Jessica. Vamos a ya mentalizar con Jessica para hacer la explosióncilla mágica. Porque no creo que dure muchísimo más. Creo que en una danza... No aumenta, por supuesto. Estoy teniendo muy buena suerte con los esquives. Pero muy mala suerte con los... Con los aumentos de tensión, tío. Esquiva. Bien, vale. Me sirve, pero vamos. A lo fucking bestia. Muy bien, vamos a hacer otra... Dragos... No, me lo has tocado, no. Dragos tocada. Y... Creo que ya vamos a hacer... Por aquí, por aquí, por aquí. Mata dragones. Equipárosla, por favor. Muy importante. Vamos a hacer la habilidad cascada de cuchillos. Vale. Vamos a utilizar otra vez la bandereta de tensión. Morrie también sacaría muchísimo con mano de Dios. Teniendo la Dragonarius. Pero bueno. Vamos a esperarnos. Y... Hacemos ya la explosión. ¡Fuuu! Voy a intentar realizar uno más. Venga. Solo uno más, solo uno más. Vale. Chichitos. 1600 de vida a tomar por el culo. 2000 y pico de vida a tomar por culo. Y con una explosión... ¡Oh, tío! De verdad. Buena suerte. Bien. ¡Fuuu! La suerte es inmensa. Dios mío. Tengo la voz cascadísima. Vamos a matarlo ya. Cascada de cuchillos. Vamos a hacer mano de Dios. Y vamos a hacer explosión mágica. Y creo que estará a mortiño. Este adivino. Vale. Está por aquí. Explosión. Así bastante más fácil de lo que creía. La verdad. No creo que dura uno más. Una explosión no aguanta, pero ni de coña. Nada. Muy bien. Y este es el señor de los dragones. Es un medio mierda. No vale para nada. Muy bien. Nos da un poquito de experiencia. Nivel 50. Nice. 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 Vale. Pues todo atractivo. Que la verdad. Le hace falta. Vale. Simiente de destreza. Creo que todos los dragones, la primera vez que los derrotamos, nos dan una simiente de destreza. Es bastante cómodo. Tanto que ladrabas y luego eres una muñequita. Hemos tenido bastante suerte, la verdad. Mira, este es el señorcillo, ¿no? Fix. ¿Qué he hecho? Después del ritual, todo se sentía mal. Humanos. ¿Qué están haciendo los humanos aquí? No. Lo recuerdo ahora. Me confrontaste cuando estaba fuera de control. Sí. Tiene un puesto en el trono y un ser concejal de la sanidad. No, si se te ve. ¿Cómo puede esto ser? ¿Me salvaste? No. Oh, oh. Se viene. Ah. Oh, la puta gana. Yo debería haber conocido que tu mirada penetrante vería a través de mi vestido, mi señor. Ah, perdóname. Yo he hecho cosas con este niño de las que no quiero hablar. Me disculpo por esconder mi identidad de ti por tanto tiempo. Yo soy tu padre. Me disculpo por esconder mi vestido, mi padre. Yo me disculpo por esconder mi vestido como Munchie, para que pueda viajar a través de ti y ver que estés bien. No. 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 ¡Vuelve al Sanctuary! Por favor visitame de nuevo, una vez que Chen Mui haya satisfecho de tu curiosidad. Pero aún hay mucho para nosotros que discutir también. Has obtenido el derecho de tomar las pruebas dragobianas. ¡Vuelve! 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 Bueno, hay algo que te gustaría dar. ¡Folvame! ¡Vuelve! 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 Fue amor de la primera vez, pero su padre, Chen Mui, nadie más que usted, realmente, objecó. Se llevó a Xiea a la sanción de Dragovia para que la gente nunca se encontrara de nuevo. Se pensó que era lo correcto para hacer. Se creó que nunca hubiera ningún modo para un Dragovia y un humano construir una vida feliz juntos. Suscríbete. Fue una gran cifra. Esta es el futuro a favor. Un cuerpo humano fue encontrado justo en el exterior. Era Eltrio. Él ha jugado, desesperadamente, para encontrar a Shia de nuevo, pero murió justo antes de alcanzar las puertas del Sanctuary. La muerte de su verdadero amor. La muerte de su verdadero amor, se asombró a Shia de su alma. Ella se asombró en un desesperado desesperado. Un día, incluso cuando se asombró en su dolor, Shia se asombró que era embarazada con el hijo de Eltrio. Cada uno de los Dragovianos se asombró. Pero ella se asombró firmamente, y decidió mantener el niño. Shia entregó a un niño sano sano, pero en su estado desesperado, nunca se recuperó de la desesperación de la nube. Y murió pronto después. La muerte de su verdadero amor. El Cáncer de los Malditos se asombró una discusión. Para decidir lo que debería ser hecho sobre el medio humano y medio Dragovianos. se asombró varios años. Pero finalmente, el Cáncer de los Malditos anunció su decisión final. El Cáncer de los Malditos se asombró. Y se asombró desde el Sanctuary para siempre. El Cáncer de los Malditos se asombró. No se asombró. No se asombró. Pero el Cáncer de los Malditos se asombró. No se asombró. se asombró. Y el hijo de la muerte se asombró. Se asombró. Es increíble. Hace tiempo después, el Cáncer de los Malditos usó su poder para cerrar las memorias de los niños. Y el hijo se asombró de la Sanctuary. de los niños. El niño fue la última conexión de la última hija a su única hija. él sabía que nunca podían abandona el niño. Así que Cáncer de los Malditos se asombró a su permiso de seguir a su hijo. El Malditos se asombró a Cáncer de los Malditos se asombró si Cáncer de los Malditos se asombró su propia apariencia como una monja y nunca se asombró directamente a su hijo. Cáncer de los Malditos de la historia. Mis disculpas por mantenerlo hasta ahora. Por favor, perdíseme a a este viejo viejo viejo. El reino es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Creo que Shira, tu madre, hubiera querido eso. Perfecto. Ok, tenemos el Argon. Tal vez debes mirar el Sanctuary o te gustaría escuchar la historia de nuevo. No. No es una sorpresa debido a la longitud de la historia. Déjame hacer las rondas del Sanctuary y decirle a todos de tu servicio a los Malditos de Dragovia. Bueno, aquí podemos ver la historia otra vez. ¿Qué? Con toda la mala leche. No, solo intentaba robarte antes ya no. A ver, tenemos el Anillo Orgon. Quedan 20 ataques, un accesorio. Podemos equiparnoslo. Pero claro, teniendo el Anillo Universal es un poco puta mierda. Pero, Orlore, pum. Vamos a ponérnoslo. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto lo hicimos, o sea, esto ya lo cogimos todo, ¿verdad? Sí. Creo que ya no hay absolutamente nada que podemos coger por aquí. Y nada, chicos. Ya hemos conseguido absolutamente todo lo que se podía conseguir. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Vamos a hacer un tereregreso, incluso el Santuario Dragovia. Y vamos a entrar por ahí dentro. Llevamos 22 minutos. Creo que podemos continuar un poquito más. Vamos a contarle a todo el Santuario lo que hemos hecho. y, chicos, se avecina después de todo esto, lo que puede llegar a ser la prueba más difícil del vídeo cuejo, ¿de acuerdo? Que es la prueba dragobiana que nos ha hablado el señor, el amo de los dragobianos. Tenemos que ir a explorar otra vez el estrado celestial. Pero antes, quiero hacer un vídeo extra, ¿vale? Por lo menos, y también hacer algo extra, ¿vale? Algo extra. Muy bien. Vamos por aquí, por la izquierda. A ver si, vamos a hablar con ellos. All right. En fin. ¿Tenemos que hablar uno por uno? Aunque resultó ser un tremendo error, el amo de los dragobianos no tomó la decisión de abandonar su forma humana a la ligera. De hecho, fue la tragedia de Chenmui y de su hija Chia la que le convirtió a nuestro amo de que era necesario hacer algo. En fin. Ha trascendido de la oscuridad de la luz. Chenmui, al final, señalado por el destino, jamás se habría producido. Tú nos has hecho ver que aislarnos para evitar la tristeza y el pesar es una locura suerte. Perfecto. Ahora bajad bajo. Todo el mundo verá que sois unas bestias indómitas y asquerosas. Os citarán de absolutamente todo. Serán unos racistas de mierda. Seguramente vayan a por vosotros. Intentarán destruir vuestro pueblo y se iniciará una guerra entre eones durante décadas. Jaja. El conjuro que te impide acceder a tus recuerdos son de realidad es una especie de maldición. De hecho, se dice que aquello que sufren sus afectos se hacen también muy resistentes a las maldiciones. No sé si os acordáis que esto es una cosa bastante tocha. Sword. Vale. En la primera batalla del primer jefe que era el Geyser, el Geyser tira como una especie de ola de maldición, ola oscura, que afecta muchísimo a Yanguz, pero no afecta para nada al héroe. Y cuando se la tira sale como una especie de defensa de acuerdo contra la maldición que es el sello dragobiano. Esa es una de las cosas más tochas que han podido... que se puede... que pueden salir. Por la cara una cosa bastante cutre. De todas maneras. ¿Cómo? ¿Que el año de los dragobianos os permite someterlos a la prueba dragobiana? Bueno, no debería sorprenderme siendo quiénes sois. Si vencéis a ambos de los dragobianos en una prueba, él os otorga una recomienda acorde a vuestras habilidades. Pero debéis saber que en la larga historia de nuestra raza, nadie ha sido capaz de vencer en combate a nuestro... Aunque vosotros sois diferentes. Quizás por eso nuestro amo ha accedido a permitiros. ¿Qué le desafiáis? Muy bien. Es muy duro. Es una prueba muy muy dura. Habéis derrotado a la moda de los dragobianos vuestra fuerza y vuestra habilidad. Como guerreros me impresionan. Ahora sí, estoy de acuerdo de que estéis lo suficientemente preparados para enfrentaros al señor de la oscuridad. Señora. Señora. Por favor. Y también creo que el origen de tu fuerza reside en el hecho de que por tus venas corre sangre humana y dragobiana. Vale, perfecto. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. En el siguiente capítulo procederemos a iniciar las pruebas dragobianas que es de las cosas más tochas que se pueden hacer en este video huejo. Y también unas cuantas cosas extras. ¿De acuerdo? Creo que se viene también un capítulo extra de hacer al final unas cositas porque estamos muy mal del nivel y para las pruebas dragobianas tenemos que estar a un nivel un poco más alto. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. like, suscribiros y nos vemos en los siguientes capítulos. Hasta la próxima.